Juan Juez es una persona que lleva años trabajando en el mundo del turismo, pero conoce muy bien el tema de los cruceros, incluso da charlas, prepara agentes de turismo para que puedan explicarle a sus clientes cómo es esta experiencia. Juan, para hacer este ABC del crucero, comencemos por donde se debe. Si yo soy un viajero, una persona interesada en hacer un viaje de estos, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Por dónde debo empezar? Bueno, Chucho, hay cinco parámetros fundamentales que es muy importante para todos tener despejados para que la respuesta de parte nuestra sea muy ágil, muy oportuna y sobre todo muy fiel a lo que realmente estamos buscando. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en un crucero es en qué destino lo quiero tomar. Y yo menciono destino porque es bueno que la gente sepa que cruceros tenemos por todos los mares, inclusive tenemos ríos fluviales en algunos ríos importantes en Europa e incluso en Sudamérica. Entonces, es muy importante uno definir por dónde quiero hacer yo el crucero, ¿cierto? Desde dónde quiero salir. Eso es lo número uno. Número dos, después de tener resuelto el tema de dónde quiero yo salir, es el tipo de documentación que requiero para hacer ese viaje. Entonces, el destino me dicta si para allá necesito un visado específico o un permiso o un documento migratorio que debo diligenciar. O bien, solamente con el pasaporte colombiano tengo. Hay que tener en cuenta que ese pasaporte colombiano tiene que tener una vigencia mínimo de seis meses a partir del momento en que yo inicio el viaje. ¿Listo? Tres, tenemos que tener clarísimo la temporada que vamos a elegir. ¿Por qué la temporada? Porque los cruceros, dependiendo de los destinos, manejan temporalidades. Entonces, para citar un ejemplo, cruceros por Alaska, que es muy apetecido, es una ruta hermosa y paisajísticamente es uno de los mejores cruceros en el mundo, los cruceros que se hacen por Alaska. Pero Alaska solamente funciona para cruceros en el verano del norte, es decir, junio, julio, agosto y parte de septiembre. El resto del año no hay cruceros por Alaska. Eso es una temporada. Podemos decir entonces que la temporada de cruceros por Alaska inicia en junio y termina en septiembre. Entonces, hay que tener clarísimo que el interés que yo quiero tenga la temporada para poderlo hacer. Te agregaría una cosa también, Juan. Es importante conocer o tener en cuenta con quién voy a viajar. Porque no es lo mismo, yo creo que los cruceros también tienen unas temáticas. Si yo voy con mi familia, mi esposa, mis dos niños, no es lo mismo que si yo voy con una pareja en un plan romántico. Entonces, ¿cómo elegir también la temática? Sí, y es muy importante. Entonces, digamos que pasamos la temporada, definimos una fecha claramente en la que nos interesa viajar dentro de esa temporada y ahí es donde queremos entrar a precisar con quién viaja. Y es la pregunta que nosotros siempre les vamos a hacer. ¿Con quién viajan y cuál es la motivación de ese crucero? Porque una cosa es un crucero por Alaska y otra cosa muy diferente es un crucero por el Mediterráneo o el Caribe, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al destino, modifica mucho los planes de viaje y de con quién voy. ¿Dónde quiero pasar mi luna de miel en un crucero? Si quiero un crucero calmado o quiero un crucero con mucha música, donde pueda beber, con destinos muy de playa, sol y mar. O quiero un crucero paisajístico. Entonces, sí es muy importante definir con quién voy porque cambia las reglas del juego, ¿cierto? Si voy con niños, hay cruceros específicos para los niños. Por ejemplo, el de Disney. Yo he visto uno de Disney que tiene entretenimiento a bordo para los niños, tiene toboganes, piscinas, todo es alegórico a Disney y los papás son felices porque los niños están aquí en su mundo. Ahora, en Disney todos somos niños, ¿cierto? En Disney todos somos niños. Nosotros montamos en un crucero de Disney y todos somos niños automáticamente, ¿cierto? La magia de Disney tiene eso, que está diseñada para que todas las personas de todas las edades vivamos una experiencia que, si bien fue muy importante para nosotros en la infancia, pues precisamente nos marcó y es muy bueno saber que la podemos rescatar a bordo de un barco. Pero sí, efectivamente es un crucero que busca mucho las familias que viajan con niños. Y hay navieras que se especializan en solo adultos, lunas de miel y así, etcétera, etcétera. Dependiendo de la información de lo que quiere el pasajero, nosotros estamos acá para poder asesorar correctamente sobre el crucero que desean.